Ya cayó el panista mayor, el presidente López Obrador lo acusa de ser dueño de los Pumas, este equipo de la UNAMI, no solamente esto, sino de lavar cantidades millonarias de dinero, tanto del fútbol como del INE. Necesitan tener en esa asociación, y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas, y hoy les traigo información buenísima, amigos, y es que en la mañanera estuvo, no buena, lo que le sigue, destaparon la cloaca dentro del fútbol mexicano y salieron embarrados muchísimos políticos, entre ellos Ciro Murayama, que hoy es tema muy importante, porque el señor está ahí, miren, llorando que por la reforma, que porque ya no va a poder sacar, uno de sus negocios se le cierra, pero hoy se le va a cerrar otro más, porque se descubre que es dueño de los Pumas y que siguen saqueando a la institución y no solo a la institución, también al erario público. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Les platico lo que sucedió en la conferencia matutina del día de hoy, vimos mucha información que sale a la luz, muchos señalados de corrupción dentro del fútbol mexicano, pero en este caso específico quiero hablarles de Ciro Murayama. ¿Por qué? Porque el monaguillo de Lencho Córdoba toda la semana ha estado tirándole al presidente, toda la semana ha estado criticando la reforma electoral, el plan B de López Obrador, que se va a llevar a cabo a la Constitución, reformas que le van a dejar sin tragar a él y a su compadre, Lorenzo Córdoba, y le va a dejar recursos al gobierno mexicano para los mexicanos que sí valemos la pena. Y quiero que escuchen, amigos, esta información que se da a conocer en la matutina y díganme aquí su opinión. Pongan atención. Necesitan tener en esa asociación, y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también, de hecho ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del cártel del Gol, como uno de los operadores, promotores con más transacciones, que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy complicado, porque usan a otro, a otro, a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, ex nieto del abogado, también hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias. Y pues bueno, es bien interesante, porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención, porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando. Y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país, pues también es odontólogo. Y dentro de sus compañeros, pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes. En eso es en lo que se está convirtiendo el fútbol, amigos. En eso. Imagínense, antes hasta los obligaban a estudiar y ahora algunos ni la primaria tienen. ¿Y qué pasa, amigos? Pues acusan a Ciro Murayama de ser el dueño de Pumas, pero el consejero del INE dice que nada más es asociado. O sea, el señor ya salió a llorar, dice que no recibe ni un céntimo, que no es cierto. Y bueno, les quiero platicar. Uno de los que es dueño aparece como socio en la parte de los Pumas es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Ciro Murayama comenta esto. Ahí les va. Hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños de los Pumas. Esto es falso. Soy asociado de la AC de Pumas. Uno de entre 450 sin fines de lucro. Por favor. Pago 7 mil al año y recibo dos boletos para ir a la grada del Palomar en CEU. No tomo decisiones. No recibo un céntimo. ¿Le creen ustedes al monaguillo del encho, amigos? ¿Le creen? Y según él, nada más le regalan dos boletitos al año. Por favor, Ciro. ¿Quién te va a creer? Ya pasa que ni tu mamá. Y ahí está, amigos. Pues también como evidencian que los Pumas no son propiedad de la UNAM. Para todas las personas que pensábamos que sí, que sí formaba parte de la universidad. No, amigos. No lo es. Eso se da a conocer también en la conferencia matutina. La mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la autónoma. Pero no. En realidad son del Club Universidad AC. Esto quiere decir que en sí se trata de una asociación civil con personalidad jurídica propia. Totalmente ajena a la universidad. Y se involucran empresarios, políticos y funcionarios de la universidad. Ahí está, amigos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ciro Murayama, como les comento, es una persona que ha estado desde hace ya tiempo lanzándose en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo sale a decir que el plan B fue B de venganza a resistir y revertir, según él. Con las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, le están cortando las piernas y manos al INE, sale este señor. Yo creo que más bien le están cortando a usted su llavecita de dinero, señor. El consejero Ciro Murayama consideró que con el llamado plan B de la reforma de López Obrador, se desaparecería la estructura permanente del INE que hace posible que haya comicios limpios. Si la reforma constitucional eliminaba el INE, ésta lo quiere dejar inválido. Así de grave es, dijo en una entrevista con otro de sus novios, Loretito de Mola. Está vivo el INE, pero le están cortando piernas y manos y eso puede comprometer las funciones que tiene que realizar. En los hechos, consideró Murayama, están dinamitando, matando una iniciación a esta autoridad electoral. Pues yo, ¿qué le puedo decir a este señor? Lo único que puedo pensar es que está triste, porque dos de sus negocios más millonarios, que son el fútbol y el INE, se están empezando a reformar. No le gusta, le arde, le molesta, pues lo siento mucho, no es nuestro problema. Quiero también platicarles, amigos, que bueno, no solamente Ciro Murayama está involucrado y tiene las manos muy sucias, sino que también otro de los cerdos mayores, uno de los panistas mayores, que es Cabeza de Vaca, de lo peor, de lo más corrupto que ha dado este país, también se gastó el presupuesto de seguridad, por eso entendemos por qué es el estado más peligroso del país. ¿En qué creen? En el fútbol. Cabeza de Vaca destinó 50 millones de pesos a un equipo de fútbol. Ahora ya que se va de Tamaulipas, ¿qué dice? Tengan dinerito, ya me voy, ya me largo, que se queden con los problemas los de Morena. El gobierno de Cabeza de Vaca dio 50 millones mediante asignación directa a Oleji Sports a través de la empresa TM Football. De ese total, 8 millones eran del presupuesto de seguridad. Y es que eso, amigos, también se da a conocer hoy en la conferencia matutina. Al parecer, me hicieron 9 depósitos, de los cuales venían de 7 secretarías, desde el Instituto del Deporte hasta la Coordinación de Comunicación Social. A cada secretaría les quitó 5, 7 milloncitos, junto 50 millones, y lo manda al club de fútbol. Imagínense nada más todo esto, amigos, también, por supuesto, que se debe de investigar, por supuesto que Cabeza de Vaca debe de caer por todos estos delitos de los que nadie habla, y lo peor del caso es que esto se dio a conocer el 1 de mayo de 2022, y nadie hizo absolutamente nada. Me gustaría que ustedes me digan aquí qué opinan, qué debería de pasar con Ciro, qué debería de pasar con Cabeza de Vaca, y con todos los demás involucrados en el desvío millonario de recursos dentro del fútbol. Coméntenmelo aquí, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like, y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.